Lo siguiente que vamos a poner es una posición relativa Vamos a coger estos dos archivos Lo vamos a duplicar y este lo vamos a llamar 0402 Y al estilo, estilo 0402b Porque el 1 ya lo tenemos, vale Y lo vamos a cambiar a un par de cosillas Vamos a cambiar, como siempre El nombre Vale Y luego, vamos a poner aquí una clase para este parzo Para que se vea la diferencia, vale Y a la clase le vamos a llamar ejemplo P class igual ejemplo Que va a ser una subclase de P aquí en el CSS Vale Tenemos aquí Principio Lo mismo Y lo que vamos a cambiar es que en la clase En la subclase Por ejemplo Vamos a poner Que la posición sea relativa Top, la parte de arriba 10 píxeles Left, la parte de la izquierda 100 píxeles Vale Y vamos a ver lo que cambia Y le damos a F12 Vemos como cambia la posición de este párrafo Con respecto a esto 10 para abajo 100 a la derecha O sea 100 píxeles a la izquierda Y 10 con respecto al párrafo anterior Vale Con lo cual se corre un poquito a la derecha Esa es la posición Relativa Que aquí vemos el CSS Vale 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 Vale